Mírala el salve Mírala Imagínate Que le va a hacer una ventilla Oye la escenada ya se levantó más allá Mírala No va a tirar a estos cabrones de afuera Mira aquel A la monda A la monda A la madre ¿Qué le decía? Saquen todas las chingadas Oye que no pueden salarlas con otra Otra dentro Y hasta con el agua por abajo Saquen Sálquense ya Agua, agua Sálquense Hijo de su ¿Por qué no están cerca las chingas? ¿Por qué no están cerca las chingas? ¿Por qué no están cerca las chingas? No, no, no Está muy buena la troca Pero está muy cabrón ahí ¿Aquí te llevó la bolsa tuya? ¿Te llevó la bolsa? Mira, está saliendo muchas cosas ¿Qué cabezas este señor? ¿De qué cabezas este señor? Bien.